Por ahí reza un dicho de que Mazda es Mazda y si nos lo ha demostrado durante los últimos años con sus vehículos, sus actualizaciones e incluso sus renovaciones motrices porque ya no solamente tenemos los motores Skyactiv atmosféricos sino también ya tenemos Skyactiv Turbo y si les vamos a presentar la última Mazda CX-5 Grand Touring Signature claramente con el motor Skyactiv Turbo Como recuerden soy Nicolás Ramírez así que bienvenidos aquí a El Carro Colombiano No olviden seguirnos en nuestra página web www.elcarrocolombiano.com Seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo vídeo Y bueno empecemos con la presentación de esta Mazda CX-5 Grand Touring Signature Y si aquí nos encontramos con el último facelift, la última renovación estética sobre esta última generación de esta Mazda CX-5 Y si se notan los detalles como una nueva parrilla con un diseño de parrilla y también este aplique cromado en la parte de abajo El diseño de las luces también cambió con unas DRL en forma DL, luces dobles y también luces en LED en la totalidad No hay presencia de luces antiniebla, aquí sobre el bumper es un bumper muy minimalista, muy sencillo Donde únicamente encontramos los sensores de proximidad delanteros Acá sobre esta zona encontramos el bumper terminado, el color de la carrocería Y aquí un pequeño difusor en tonos negro mate Aquí está la entrada de aire funcional para el intercooler del motor Sobre esta parrilla tenemos un diseño tridimensional Y aquí debajo del emblema de Mazda encontramos la cámara para la visión frontal Ahora pasemos aquí a la parte del costado de esta Mazda CX-5 Signature para el modelo 2022 Juego de rines en 19 pulgadas en un tono aluminio cepillado, un poco ahumado, la verdad es bastante bonito Y un detalle que diferencia esta CX-5 de las otras que tenemos en el mercado Son los pasos de rueda y los bajos de la carrocería, aquí sobre la parte central En el mismo tono de la carrocería Es decir, en este caso rojo diamante o rojo Mazda como yo le llamo No tenemos pasos de rueda en plástico negro mate Que no le da esa esencia de SUV es cierto, pero le da una esencia de un carro mucho más deportivo Que les entre sobre las puertas delanteras, los espejos terminados body color con la luz direccional integrada y se abaten eléctricamente Acá hay un pequeño aplique en cromo para la parte inferior de las ventanas Y un detalle que me llamó bastante la atención Que a pesar de que tenemos una SUV, no hay presencia de barras metálicas funcionales sobre el techo Si tenemos los anclajes, pero estas barras no existen en esta CX-5 Grand Touring Signature Ahora, pasemos aquí al conjunto o parte trasera de esta Mazda CX-5 Grand Touring Signature para el modelo 2022 Y también vemos que este facelift llegó hacia esta zona con un nuevo diseño Sobre la máscara de las luces traseras que están terminadas totalmente en LED La verdad son bastante bonitas El diseño de la puerta también cambió, es un poco más robusto Aquí encontramos el emblema de Mazda Aquí la insignia CX-5 All-Wheel Drive Porque este vehículo viene con tracción All-Wheel Drive Y aquí el Skyactiv-Gee que hace referencia a la motorización Este emblema ya lo hemos visto muchas veces en Mazda Ahora, pasemos aquí a la parte del pumper Tenemos color carrocería Y aparte de eso, un difusor trasero en gris humo Con dos salidas de escape totalmente funcionales Una hacia cada extremo La cámara de reversa Me gusta que no está sobreexpuesta Ni visible hacia ningún punto Está aquí en el portaplaca Es un detalle bastante bonito Y en la parte superior de la carrocería De esta CX-5 Signature Encontramos un spoiler de techo totalmente funcional Terminado color carrocería Y negro brillante Aquí sobre esta zona Está la antena tipo aleta de tiburro Ahora pasemos aquí al cambio más importante Bueno, cambio no La instalación más importante Para este caso Mazda CX-5 Signature Es así la Signature Hace referencia que estamos ante la motorización Skyactiv Turbo Y sí, tenemos un bloque de 2.5 litros Cuatro cilindros turbo cargado Que es capaz de producir 228 caballos Y 420 Nm de torque Arrojado a las cuatro ruedas Porque tenemos tracción integral Inteligente All-wheel drive Más un modo off-road Dentro de los tres modos de manejo Que tenemos Normal, Sport y Off-road Este motor se acopla A una transmisión automática De seis velocidades Con levas detrás del volante Y el conjunto de suspensión Está dado por un sistema independiente Tipo Mazperson en la parte de adelante Multilink en la parte trasera Ambos ejes con barras estabilizadoras Frenos de discos ventilados adelante Discos sólidos en la parte trasera Con asistencia ABS-EVD La dirección es de asistencia eléctrica Y aquí les quiero mostrar un detalle Que no es tan chévere Que para este carro con este precio Debería tener amortiguadores Porque Renault Logan los tiene Renault 2 te los tiene Y que este carro sea el tope de la gama De la familia de la CX-5 Y tenga este detalle Por el precio que tiene La verdad no es nada chévere Así que Mazda Ponte las pilas A instalarle un amortiguador Para el sostenimiento del capó De esta SUV Llegó el momento de pasar aquí Al interior habitáculo Y puesto de conducción De esta Mazda CX-5 Grand Touring Signature Vemos que los acabados La verdad Mazda siempre se caracteriza Por tener muy buenos acabados Premium Mejor que BMW Mejor que Audi Perdón si lo digo Pero las cosas Hay que decirlas como son Acabados suaves Aquí sobre esta parte En cuero Con un hilo negro Acá si tenemos cauchos suaves No cuero Pero igual siguen siendo suaves Aquí acolchados en cuero Aquí una imitación De madera clara La verdad se ve bastante bonito Que también está sobre la consola frontal Y acolchados en cuero marrón Para los reposadorazos De los asientos Ahora Los asientos Están terminados también En cuero sintético La verdad Muy bien elaborado En tono marrón Micro perforado Sobre los espaldares Y sobre el asiento Porque tenemos Ventilación para estas sillas Tanto para la del conductor Como para la del copiloto Ambas tienen ajuste eléctrico Y la del conductor Tiene dos memorias Ahora El volante Tiene un ajuste manual En altura Y en profundidad Como ya debería ser normal Tiene un buen tamaño No está achatado Hacia la parte de abajo Pero tiene una muy buena sujeción Forrado en cuero Con botones Que la verdad Si podría mejorar El tacto y la visual Porque se ven algo baratos Para el control crucero convencional Y además de eso Para comandar El clúster de instrumentos Y la pantalla multimedia Hay levas plásticas Detrás de este Con un buen tamaño Y la verdad Me gusta Al frente Hay un clúster De instrumentos Digital De 8 pulgadas Donde podemos ver Las asistencias En la conducción El estado del vehículo Los recorridos Consumos Y esto se complementa Con relojes análogos Para las revoluciones O el tacómetro También para el medidor De temperatura Y el medidor de gasolina Que la verdad Es bastante preciso Es un detalle Que me ha gustado bastante Acá hay un detalle Que si no me gusta Y es que tenemos Un punzón Bastante viejo Muy noventero Para cuadrar Y graduar La luminosidad De esta pantalla Podría ser por medio De un botón Este punzón La verdad Le quita un poco De refinamiento A este carro Sistema multimedia Pantalla de 7 pulgadas Táctil Mientras que el carro Está quieto Es intuitivo De manejar No es nada difícil Y también lo podemos Dirigir desde un joystick Que está acá Cuando vayamos Andando con conectividad A Android Auto Apple CarPlay El CarPlay Funciona de forma Inalámbrica Y tenemos cargador Inalámbrico Aquí sobre la consola Central Con un sistema De sonido Bose De 10 bocinas Que la verdad Tiene un sonido De alta fidelidad Me gustó mucho Como suena Y no tiene nada Que demeritar A los sonidos Que tiene Volvo Que tiene Ford Que tiene Mercedes Sonidos de una Muy alta calidad Aquí hay un detalle Que siempre ha tenido Mazda Que no sé Por qué lo siguen Conservando Pero la verdad Me encanta Y es un puerto Para CIDIS Todos los Mazda Que hemos probado Aquí en el carro colombiano Lo tienen Esto está puesto Sobre las rejillas De ventilación Pero aún lo conserva Y aquí hacia la parte de abajo Encontramos el selector O los botones Para la ventilación A dos zonas Independiente De forma digital Y están también Los puestos de ventilación Para las sillas Aquí está el cargador De forma inductiva Y los 12 voltios Vamos a apagar aquí La ventilación De las sillas Y ahora Aquí sobre la consola central Negro piano De Mazda Que se raya Se ensucia Hay que hacerle tratamiento Este carro está nuevecito Que nosotros lo estrenamos Y lo hemos usado Por 300 kilómetros Y ya se le ve mugre Y ya se le ven rayones Con una palanca Con un recorrido vertical Con un modo manual Hacia el lado del piloto Y también lo podemos dirigir Desde las levas Y aquí encontramos El selector De los modos de manejo Que tenemos Sport Normal Y off-road Freno de estacionamiento Electrónico Con auto-haul Y el joystick Que les digo Para comandar La pantalla multimedia Aquí hay una guantera Que tiene dos niveles Puertos de carga USB Dos puertos de carga USB Y un puesto Para el tarjeta USB Sobre la parte superior Hay un espacio Para colocar gafas Luces de cortesía En LED Por fin Un carro japonés Porque si Este carro viene en Japón No viene de México Directamente de Japón Con luces en LED Y espejo electrocrómico Sin marco Los parasoles También tenemos Luz de cortesía En LED Un espejito La verdad Bastante curioso Hay que decirlo La parte delantera De esta Mazda CX-5 Grand Touring Signature Es muy cómoda El gym bike ahí se siente Y nada Vamos a pasar Hacia la parte de atrás Segunda fila de aciertos Con esta Mazda CX-5 Grand Touring Signature Y vemos que el espacio Está bien Tenemos una SV mediana Donde el espacio De las piernas Es justo Estaba así Ya estaba como A mi posición De manejo El despeje Al techo Es bastante generoso Porque tenemos Únicamente Zoom roof Hacia la parte de adelante No tenemos techo panorámico Punto por mejorar Aquí hay una pequeña elevación Para el techo Para el zoom roof Perdón Donde están puestas Las luces de cortesía En LED Pero esto no interfiere Hacia la parte Del despeje En la cabeza Aquí atrás Que una persona De más de un metro ochenta Puede caer Cómodamente Ahora Las sillas Son cómodas Me gustaría Que la inclinación Del asiento Fue un poco Mal levantada Pero la inclinación Del espaldar Es buena Lamentablemente No tenemos Cómo ajustarlo Este asiento Es fijo Pero igual Sigue siendo cómodo Espacios para colocar objetos Hay revisteros Detrás de las sillas Aquí hay un reposabrazo central Con dos portavasos Sobre las puertas También hay portavasos Los pasos aquí En las puertas Y los acabados La verdad Muy buenos Cauchos suaves En la parte superior Acolchados en cuero El mismo símil de madera Con este aplique Detrás de la consola central Hay salidas de ventilación No tenemos una zona independiente Pero sí tenemos salidas de ventilación Y no hay puertos de carga USB En esta zona Ni de dos segundos Les voy a contar Dónde están los puertos de carga USB Ustedes levantan aquí Este compartimiento Que está acolchado Con una alfombrilla Y aquí hay dos puertos de carga USB La verdad Es el primer carro Que veo que tiene los puertos de carga acá Y me parece muy útil Con eso No hay cables que estén estorbando Aquí en esta zona Si no lo tenemos acá Si tenemos un cable corto No nos va a ser Ningún problema Buen detalle por más La verdad 10 de 10 Ahora Hablemos de la habitabilidad Vemos que el espacio es óptimo Para dos personas Para el tercero También es bueno Porque el asiento Viene con un recorte En la parte inferior Donde las piernas Pueden caber cómodamente Y el túnel de escape No tiene tanta incidencia Entonces La persona que va en el medio Puede ir totalmente cómoda Y no va a incomodar O a ocupar el espacio De las personas Que van hacia los laterales Llegó el momento De conocer Las zonas de carga De esta Mazda CX-5 Grand Touring Signature Y si Tenemos apertura eléctrica Del maletero También lo tenemos Con el sistema Manos libres Pasando el pie Por esta zona Si venimos cargados Y aquí Vamos a acceder A un espacio Con un volumen De 438 litros Tenemos una bandeja En la parte inferior Que está segmentada En dos partes Y podemos cuadrarla Con doble altura La segunda fila de asientos Podemos abatirla En una proporción 40-20-40 Tenemos conector De 12 voltios Sobre esta zona Y la luz de cortesía Está puesta Aquí sobre el portón En LED Se puede prender Y apagar Venimos con un cobertor De objetos En un material suave Y aquí tenemos una malla Para no quitar La visibilidad Desde el interior La verdad es un detalle Que me parece bastante útil Para el cierre Podemos hacerlo Desde la llave Como la abrí Con el sistema Manos libres O sencillamente Por medio de este botón Se va a cerrar automáticamente Bueno, ahora llegó el momento De hablar de seguridad Con esta Mazda CX-5 Grand Touring Signature Y vemos que La carga de seguridad 10 de 10 6 airbags en el interior Anclajes ISOFIX Control de tracción Control de estabilidad Asistente de arranque En pendiente Reposacabezas Con forma ergonómica Cinturones de 3 puntos Lo que ya es regla Y tradicional En la gran mayoría de vehículos En asistencias El paqueteadas Me parece que está bien Sensor de punto ciego Alerta de colisión frontal Con frenado autónomo Asistente de permanencia Carril Con asistencia sobre el volante O alca de silo Y alerta Es una cosa que también Me gustó mucho Del sensor de punto ciego Que no solamente Manda la alerta visual Sobre el espejo Sino que Sobre el clóset El instrumento También nos muestra Si viene algún vehículo Y tiene alerta sonora Entonces estamos protegidos Por todo lado ¿Qué me queda faltando? Un control crucero adaptativo Porque no lo tiene Tenemos control crucero convencional Un detalle que sí podría mejorar Y de resto En cuestión de parqueo Tenemos cámaras 360 grados Y sensores 360 grados No tenemos asistente De parqueo autónomo Pero a decir verdad La gente no utiliza eso Son bastante demorados Y poco útiles O sea las cosas como son Si eso es un plus para ustedes Pues bueno Compren un carro que venga Con el parqueo assistance Pero la verdad No es nada útil Mejor tener unas cámaras 360 Y unos sensores 360 grados Por ese lado Mazda Check Falta el control crucero adaptativo Bueno ahora llegó el momento De hablar de sensaciones de manejo Con esta Mazda CX-5 Grand Touring Signature Sí, con motor turbo Vemos que la motorización Sí es muy buena Es superior a la versión 2 litros Y 2.5 litros Que tenemos con motor atmosférico Claramente todos vienen Con la tecnología Skyactiv Que la verdad es muy buena Es de las mejores tecnologías Que hay en motorización actualmente Pero este carro Quiso ir un poco más allá Tener un poco más de picante Y la verdad Se siente y se nota La aceleración Tenemos tres modos de manejo Sport, normal y off-road En normal Es un poco progresiva Se siente un poco de turbo lag Al arrancar No es la más ágil Pero si lo colocamos en el Sport El carro cambia totalmente El mapeo también cambia totalmente Y es muy chévere Es un carro divertido Con picante Ya no hay casi presencia de turbo lag Y en off-road También se siente mucho La potencia y el torque Claramente en off-road Va a preponderar El tema de la tracción En las cuatro ruedas La transmisión Siempre ha sido buena Es una transmisión rápida Imperceptible Que hace los cambios rápido Lo podemos manejar En modo manual Desde la palanca O desde las levas Aquí detrás del volante Entonces La verdad es un carro chévere Ahora La suspensión Es cómoda A bajas velocidades Es rígida Por encima de 80 km por hora Esto beneficia La estabilidad Y la seguridad De marcha Pero A veces se siente Un poco rígida Y más en la parte de atrás ¿Por qué digo Que se siente rígida? Porque el carro Empieza a brincar mucho Entonces A veces como que No le da una sensación De seguridad Pero igual El carro sigue cruzando Muy bien Es un carro muy seguro Muy estable Que se sustenta Y se sostiene Sobre la tracción trasera Los frenos Frenos de Mazda Tiene frenos largos La sensación del pedal No es la más responsiva Pero es cuestión de costumbre Ya con los kilómetros Que llevamos con la camioneta Ya uno se acostumbra Ya uno sabe Hasta dónde tiene que Oprimir el pedal Para frenar con seguridad Igual El carro se detiene En una corta distancia Es seguro Los ABS Funcionan muy bien Ahora El control de tracción Y estabilidad También funcionan A la perfección En cuanto a las asistencias Venimos con todo El paqueteadas Funcionan muy bien Son responsivas Son seguras No son nada invasivas Me sigue faltando El control crucero adaptativo Que no sé por qué No lo tenemos Y bueno Hablemos de cifras Tiempos de 0 a 100 8.9 segundos Un paso de 80 a 120 En un tiempo de 4.9 segundos Velocidad máxima Durante la prueba Que la verdad Fue más citadina Que en carretera De 175 kilómetros por hora Es muy ágil Y puede sobrepasar fácilmente Los 200 kilómetros por hora Ahora El consumo No vamos a esperar Que el consumo Sea el mismo Que tiene una CX-30 O Mazda 2 No Pero Está dentro del rango Para un motor 2500 Con turbo O sea Esto debería Consumir gasolina Como un loco Pero no es así En ciudad Está haciendo un promedio De 45 kilómetros por galón Me parece muy sensato En carretera Puede llegar a los 58 60 kilómetros por galón Claramente Como tenemos un motor turbo La relación de compresión Es mucho más baja Que los motores Skyactiv Atmosféricos Entonces tenemos que tanquearlo Con extra Este carro Si no recibe corriente Como los otros motores Skyactiv Que hay en el mercado La autonomía final Está sobre los 470 500 520 kilómetros Esto es muy relativo Y llegamos al punto final Conclusiones Con esta Mazda CX-5 Grand Touring Signature Para el modelo 2023 La verdad Es un carro Que a la vista Es bonito Es llamativo Es agradable Es elegante Deportivo Creo que cumple Y se acopla Para todo tipo De usuario Y comprador Consumidor Al final Desde mi perspectiva No me gusta Que los pasos de rueda Y los bajos Estén del mismo color De la carrocería Digamos que estamos Ante una SUV Entonces sí O sí Debería tener Los pasos de rueda En negro Pero yo sé Que Mazda le quiso A como ese toque deportivo Y pues Se ve rara Desde mi punto de vista Si Ya cada quien Para gusto Los colores Y ahí están En el interior Es un carro Muy cómodo Amplió La sensación De manejo Es muy chévere Todavía seguimos Con esa filosofía Jim Baitai De Mazda Que se siente Al manejar Uno se siente Totalmente conectado Con el carro No La verdad Es un carro Muy chévere Que sí El precio Está un poco alto Porque pues Todo está alto En este momento Pero Digamos que El costo-beneficio Al final Es bueno El espacio En la parte de atrás Es óptimo El espacio Del maletero También Entonces La verdad Me gustó La carga en seguridad También es buena Los elementos Que tiene por mejorar En sí Son mínimos Entonces La verdad Como todo Mazda Y las cosas Como son O sea Si tenemos que hablar Bien de Mazda Lo hacemos Si tenemos que hablar Mal de Mazda Lo hacemos Pero al final El producto Que ellos están entregando Es muy bueno Desde hace un par de años Entonces Desde el Mazda 2 Es un producto De entrada Que tiene muy buenas cosas Seguimos después Con Mazda 3 y CX-30 Que por algo Son un hit En ventas Y ya después Pasamos a CX-5 Que pues Es como el siguiente paso El siguiente nivel Y es muy bueno Entonces La verdad Si pueden comprarla Se la recomiendo La verdad Me gustó mucho Y si yo tuviese la plata La compraría Incluso esta versión Signature Con el motor turbo Que destaca Por la entrega de torque Y la entrega de potencia También la compraría Porque es muy chévere Y bueno Este fue el recorrido Reseña Presentación Test drive Que hacemos normalmente Aquí en el carro colombiano Para ustedes Para este caso Con Mazda CX-5 Grand Touring Signature Si con motor turbo Y este carro Ya se encuentra disponible En todos los concesionarios De la marca El precio Se los vamos a dejar Aquí en esta parte Cualquier duda Comentario Sugerencia No duden Dejarlo en la caja De los comentarios Y no haciendo más Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!